Está empezando un nuevo cambio para la naturaleza. Sin la naturaleza no hay vida. Hagan conciencia, porque si nosotros seguimos contaminando, vamos a desaparecer en muy poco tiempo. La naturaleza es algo muy sagrado, tanto el aire, tanto el agua, tanto la tierra, todo eso es sagrado. La transición ecológica nos dará fuentes de empleo. Se puede vivir en una riqueza económica mientras preservamos la naturaleza. Es necesario, urgente que se haga esto, porque estamos tratando de salvar en conjunto la naturaleza. Es una buena noticia.